No varias personas se encuentran desaparecidas luego de una explosión en una planta de gas en Estados Unidos. Los detalles de esta y otras noticias del mundo en el siguiente resumen. El ex presidente de Bolivia y actual representante de su país, Antelaya, Eduardo Rodríguez Beltze, fue juramentado como embajador ante los Países Bajos. Rodríguez Beltze aseguró que la nueva función no afectará su ocupación en el Tribunal Internacional, en el cual Bolivia mantiene una disputa con Chile. Siete heridos dejó una fuerte explosión registrada en una planta procesadora de gas ubicada en el estado de Florida, en Estados Unidos. Hasta ahora se reportan unas 10 personas desaparecidas. Se desconoce el paradero de 10 de las 24 personas que trabajaban en la empresa. En los últimos seis meses, Estados Unidos ha procurado concretar un encuentro entre los representantes de Palestina e Israel, en Washington, para ponerle fin al conflicto. Lograr la paz en la región y devolverle el territorio a los palestinos que por derecho le corresponde. Difícilmente se puede lograr con un mediador como Estados Unidos. El ejército de Siria retoma el control de más zonas en la ciudad de Hom. El ejército logró restaurar por completo la seguridad y la estabilidad en un barrio. Desde hace un mes, las tropas lanzaron una ofensiva para poder expulsar a todos los armados apoyados por Occidente de esta, que es una de las ciudades más importantes del país.